Estamos acá en Parque Yrigoyen, en Rosario. Acabamos de terminar el acto de señalización por Memoria y Vida y Justicia de Jonathan Herrera. Estamos muy contentos por haber hecho este acto en homenaje a Jonathan, junto a su familia, junto a organizaciones, junto a sindicatos. Y también reconocemos que tenemos que luchar por una democracia que termine con la violencia institucional, una democracia que se merece, una policía más democrática, una policía que cuide a las personas y que no los asesine. Jonathan Herrera, un chico que estaba lavando su auto en la vereda de su casa, cuando de repente pasaron policías, policías de la provincia de Santa Fe, con sus armas, a los tiros, en pleno barrio, en plena vereda, a la luz del día, persiguiendo a otro pibe que supuestamente había querido robar un comercio. Y esa persecución, a balazo limpio, se llevó la vida de Jonathan. Y la verdad que me siento feliz, me siento orgullosa de haber estado en la lucha por mi hijo, de no bajar los brazos. Y la verdad que este reconocimiento para nosotros es un halago al corazón, un alivio. Y saber que lo conseguimos a través de una gran lucha, que no simplemente nosotros, sino todos los familiares nuestros y los familiares de todas las víctimas. Denunciar que la policía es parte del problema y no de la solución, para nosotros es un objetivo, pero como te dije, no solamente para obtener condenas justas y ejemplares, sino también para que estas cosas dejen de suceder.